En las tornamesas digitales, DJ Canelo Mix Contrataciones, llamada o texto al 267-424-9311 Los Dream Chaser DJs A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas En mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdones Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa En segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte ¿Qué quieres que Dios te sonrisa? Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer Las curvas de tus labios Y arreglar Tu la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia Con broche de oro Impresionante Mi vida que me bajó a donde estabas Y tu aroma provocó que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso Y ese beso No me dijo a que te necesitará Encontrarte Me salvó la vida Me juró los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas Cuando mis mañanas No tenían sentido Tuve tanta suerte Me encontré contigo Te vieron Cuando mis ojos Y ese beso Se encontró remoto Volví a ser yo Y desde entonces Me convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas Y las alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso Me enamoré Tus defectos Tú mi complemento Si vas a volver algún día Siempre te voy por perdida Mato de un golpe este amor Dime Si dejo una luz encendida Contrataciones Llamada o texto Al 267-424-9311 Dime por favor Si mato de un golpe este amor Que el beso amor Y la traición Me duele más que tu silencio Que voy a hacer Con mi sufrimiento Dime si vas a volver algún día Si espero te voy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor 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 Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible Si mato de un golpe este amor No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte 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 significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más comerte Soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado Con terror en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De mar en par me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Síguenos en Facebook Luis DJ Canelo Mix X Jiménez YouTube y Soundcloud DJ Canelo Mix Un saludo 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 Un saludo